Muchísimas gracias por estar con nosotros y tengo el honor, porque lo voy a decir así, tengo el honor y el agrado de presentarles una historia que yo sé que más que nada les va a alegrar la vida y es que esa es la forma en la que este chico que ustedes van a conocer ha enfrentado 5 años de una manera fácil y sencilla, como si la vida solamente se tratara de eso. Les voy a presentar a Julián Zamora, alguien que de verdad se ha enfrentado a todas sus situaciones bailando con una sonrisa de oreja a oreja y es por eso que hoy en Teletón, usted y yo y todo Costa Rica lo vamos a conocer y vamos a entender lo que es aferrarse a la vida. Conozcámoslo. Desde hace un tiempo atrás lo que más le gusta a Julián son las mascaradas y desde esa fecha a hoy él ve una mascarada y baila, él escucha cimarrona, él pinta mascaradas en sus hojas de pintar, a él le encanta todo lo que conlleva las mascaradas. Julián es un niño super valiente, verdad, a pesar de su condición, super activo y super independiente y nunca se ha dejado, digamos, como ganar por la cardiopatía que él tiene. En el momento en que mis hermanos y mis papás se percatan de la condición de Julián, uno de mis hermanos me decía, si usted salió, él va a salir. Y hace 20 años, 25 años, que fui operado yo a corazón abierto, no había esa tecnología que hoy actualmente tiene el hospital de niños y que gracias a la Teletón se han equipado. Entonces, ese apoyo, esa fortaleza que ellos me dieron, mis papás y mis hermanos, pues también me dio mucha fe y mucha fortaleza en ese sentido, verdad. En el caso de Julián, la historia de esta familia es muy particular, dado que el padre de Julián también tiene una cardiopatía congénita. Y a Julián se le diagnostica un tronco arterioso, se le hace la primera intervención para solventar ese problema y tiempo después se le hace una segunda intervención. Y eso es lo que le ha permitido a Julián a la fecha llevar una vida bastante normal. Julián, para mí es mi héroe. Él nos enseñó a que aunque no había una mínima esperanza, él no la dio. Y esa alegría, ese dinamismo que tiene, es lo que nos llena a diario a seguir en los buenos momentos y en los difíciles. Julián, me ha enseñado a ser mamá, verdad, y aprender cosas nuevas cada día. Él me ha enseñado a ser una persona valiente, a afrontar las dificultades, verdad. Incluso una vez por un juego me dijo, mamá, no se rinda porque cuando usted dice, usted no va a saber cuándo lo va a lograr, verdad, y si usted se rinde ahorita nunca se va a dar cuenta. Y a mí esa frase me marcó mucho porque yo dije, sí, o sea, para todos los ámbitos de la vida uno tiene que luchar y no rendirse, verdad. Lo que yo admiro de Julián es su valentía, su alegría también. Él a nosotros nos irradia emoción, felicidad, nos ha demostrado que no hay límites para nada. A Julián le encantan las mascaradas, verdad. En el hospital recién operado, Julián tenía que salir a caminar, verdad, porque era una de las cosas como que veían los doctores, verdad, para la recuperación y el avance de recuperación. Y siempre yo le decía, Julián, vamos a caminar. Y él me decía, no, mamá, yo no quiero, yo quiero verte, la verdad. Entonces, un día se me ocurrió ponerle audífonos. Bueno, Juli, le digo, yo le pongo música en los audífonos y usted va bailando, verdad, o va escuchando música de Cimarrona. Y me dijo, sí, mamá, está bien. Los doctores, me imagino que al ver, la verdad, tan motivado con las mascaradas, según una de las citas, le dijeron, Juli, entre todos los doctores le tenemos una sorpresa y le dieron una mascarada. Como papás, estamos totalmente agradecidos con el hospital de niños, con todo su personal, los médicos, que van más allá de tratar un padecimiento, una enfermedad, verdad, sino que también buscan el bienestar del niño y lo que a ellos les gusta y tratar de que ellos se sientan bien, verdad. Y en este caso, Juli complacerlo con una mascarada que él hacía tiempo la quería, soñaba. Y de verdad que estamos muy agradecidos con todo el personal. Mi paso por el hospital de niños y el proceso que llevamos actualmente con nuestro hijo Julián, hemos visto un crecimiento muy grande en la infraestructura del hospital. Sin embargo, hoy insto a la población para que colaboren con el Activo 2030 Internacional de San José para que apoyen estas causas, ya que necesitan una máquina para hacer las cirugías de corazón abierto. Esta máquina ayuda a que el corazón siga bombeando, igual que los pulmones, mientras los médicos operan a estos niños. Por eso los invito a donar en la Teletón. No había visto yo unos ojos que brillaran tanto, tanto, tanto al verse, no solo en la tele, sino también de verse feliz y de verse sonriente. Y es por eso que yo quiero presentarles a la familia Zamora. Aquí está Julián, doña Carolina, don Andrés y doña Ana, que de verdad, qué gusto y qué honor de verdad para mí estar con ustedes. Muchas gracias. Pero quiero empezar con Julián. Julián, te vi demasiado contento viéndote ahí. Quiero que me contés cómo te sentís hoy de estar acá en Teletón y invitar a toda la gente en la casa que ayude. ¿Te sentís bien? Bien, ¿te sentís bien? Ah, bueno, qué dicha. Y te vi bailando un montón. ¿Te gusta mucho bailar? Sí. Excelente. Ahorita vamos a perder la pena. Doña Carolina, don Andrés, bueno, primero que ustedes son súper, súper cargas, pero yo quiero que les cuenten un poquito en la casa esta historia, que la desarrollemos un poquito más, ¿verdad? Y que le expliquemos a la gente la importancia también de hoy estar acá y contar este testimonio. Claro, este, bueno, Julián, desde el embarazo, ¿verdad? De los controles, este, normales, de rutina, este, un ultrasonido, nos dimos cuenta que tenía una cardiopatía, ¿verdad? Entonces, Julián, este, desde que estaba en la pancita, digamos, ya sabíamos, ¿verdad?, a lo que nos íbamos a afrontar. Gracias, este, bueno, desde que nació al equipo médico del Hospital de Niños, del Calderón Guardia, que fue el que nos atendió, este, hemos logrado sobrellevar todo este proceso, ¿verdad?, que ha sido muy difícil, cuando Julián nació, no nos dieron esperanza de vida, ¿verdad?, nos enviaron a la casa con cuidados paliativos, él estuvo así por un mes, sin embargo, él nunca, él nunca ha tenido ninguna crisis, ni nada por el estilo, ¿verdad? Siempre su vida ha sido muy normal, por decirlo de alguna manera, este, se ha desarrollado como cualquier otro niño de su edad, este, y gracias al Hospital de Niños, ¿verdad?, este año tuve una cirugía, este, en marzo, y fue un éxito, ¿verdad?, los doctores, un mes después, no, seis meses después lo revisaron, y nos dijeron eso, ¿verdad?, que la operación fue un éxito, este, era una operación muy difícil, de ocho horas, pero Julián, gracias a Dios, ocho días después de la operación ya estaba en la casa, ¿verdad?, ya estaba bailando, entonces, este, ha sido un proceso muy duro, ¿verdad?, no, no se puede negar, pero de la mano de Dios, del hospital, de la familia, pues hemos sobrellevado esto, ¿verdad?, y más de, con Julián, ¿verdad?, que es un niño tan alegre, tan feliz, tan positivo, pues hemos logrado afrontar todas estas dificultades. Don Andrés, de eso quisiera que tal vez nos cuente, porque normalmente creeríamos que en esta situación todo van a ser lágrimas y tristeza, y Julián es el mejor ejemplo que la vida se enfrenta con sonrisas, que la vida se enfrenta con ganas, que para vivir hay que tener ganas, y ustedes son los mejores testigos de eso. Sí, como bien lo dices, hay que enfrentar los retos con una cara alegre, y tener fe, primero en Dios, en que todo va a salir bien, y adicionalmente en lo que también lucha Teletón, ¿verdad?, equiparar el hospital de niños para que no solamente Julián, sino todos los niños de Costa Rica tengan una esperanza de vida, y puedan salir adelante de sus enfermedades. Este año, gracias al hospital de niños, Julián fue intervenido, como decía mi esposa, de una segunda cirugía, y ha sido positivo todo, ¿verdad?, su alegría, sus incoherencias, su forma de vivir, nos enseñan a todos que por más difícil o por más oscuro que esté el panorama, hay una esperanza, y hay que mantener esa esperanza en Dios, y en que todo va a salir bien. Doña Ana, la abuelita que siempre está, mami, como le dice Julián, ¿verdad?, usted ha estado en este proceso no solamente para darle el apoyo a él, sino a los papás, ¿verdad?, porque las noticias más fuertes usted las amortigua, y es parte importante también de este proceso. Sí, fue un proceso que inició y fue toda la familia que estuvo involucrada y está. Gracias a Dios, cada vez que Julián va al hospital de niños, viene con noticias muy buenas. Es un niño con una energía que es increíble, él no para en todo el día. O sea, solo las personas que conozcan la situación de Julián, se pueden ver, ¿verdad?, y dicen cómo tiene tanta energía, y la que no lo conozca, no tiene, pero no se puede imaginar por lo que le ha pasado, porque es un chico muy fuerte, muy valiente, y gracias a Dios lo tenemos con nosotros y lo disfrutamos montones. Hay una frase que tal vez mencionó usted, doña Carolina, ahora y es que la importancia de no rendirse, hay tanta sabiduría en alguien tan pequeñito, que nos sorprendemos y podemos decir a veces, cómo aprende, cómo sabe, cómo sabe vivir y cómo me enseña a mí. Y eso yo me imagino que ha sido también como el empuje de ustedes, no solo a la gente que los apoya, sino que él les enseña a vivir, a vivir sencillo, no a complicarse demasiado. Claro, él siempre nos ha enseñado, desde el momento que nació, que una cosa son los pronósticos médicos, y otra cosa es las ganas de vivir y las ganas de salir adelante. Julián, ante todo pronóstico, él está aquí ahorita con cinco años, nos ha enseñado a vivir, a no rendirnos, de un simple juego, él enseñarnos tantas cosas, interiorizarlo, y demostrarle también a él, que aunque las cosas se pongan difíciles, pues todos vamos a estar unidos, pero sí, él es el principal maestro de toda esta historia, de cómo sobrellevarnos, de cómo si nos sentimos malos, si tenemos alguna dificultad, pues sonreírle a la vida y seguir adelante, que es ahorita lo que nos queda, y acompañado de Dios, y sí, digamos, Julián, su positivismo, su sonrisa, pues también es parte de lo que nos ha logrado, nos tiene ahorita nosotros también con fuerzas para afrontarlo. Juli, te gustan mucho las mascaradas, ¿verdad? Sí, ¿y te gustan los regalos? ¿Qué tanto? Mucho. Pues yo te tengo que contar algo, porque hoy nuestro patrocinador Toys, te trajo un regalote, y está acá, y es para vos, y es para que lo puedas abrir, y para que lo disfrutes con toda la familia. ¿Te emociona? Es tuyo. Pónelo ahí, es tuyo, es absolutamente tuyo, y tenés que disfrutarlo, y también así como disfrutar las mascaradas. Esta es tu mascarada, ¿verdad? ¿Y vos te la pones? Sí. ¿Y te la aguantas? Sí. ¿Qué carga? No es el pelo de contárselos, sino que son lágrimas de felicidad, de ver que en serio la vida se enfrenta así, es que queremos que usted también se une, y que pueda enviar un SMS al 2030, para que pueda donar 5.000 colones, o puede también enviar un mensaje al SMS 2034, donde pueda donar 10.000 colones, que esta pizarra este año de verdad supere todas nuestras expectativas. Antes de irnos, Juli, ¿por qué no le enseñamos a la gente lo que nosotros inventamos? ¿Te parece? El saludo. Sí, ¿no quieres que lo enseñemos? Sí, así, rapidito, rapidito. ¿No? ¿Te da vergüenza? Bueno, entonces yo te tengo que hacer una pregunta rápida, ¿ok? ¿Qué tal si te pones esta mascarada y me enseñas a bailar? ¿Te la pones? Sí, así, rapidísimo. ¿No? ¿Tampoco? Bueno, entonces tengo otra pregunta. Si yo fuera una mascarada, ¿qué sería yo? La bruja. ¿Una qué? La bruja. ¿Me parezco una bruja? Sí. La Santísima Trinidad. Bueno, así como media bruja, nosotros le tenemos una sorpresa a Juli, ¿y qué tal si no lo vemos, sino que nos ponemos de pie y lo bailamos? ¿Qué les parece? ¿Qué es eso? ¿Te la pones la mascarada? Oita. Sí. Sí, ¿Te la pones? Oiga, Juli. ¿Te la pones? Vea. Oiga, Juli, vea, venga, baile con las manos. ¿Te la pones, Juli? ¡Ole! ¿Puedes más que raro? Juli, vení. Vamos a volver. Aca. Aca. Y así va a abrir también. Eso, Juli. Aca, Juli. ¿Me acuerdo? Venga, me acuerdo. Hágas esto para acá. Venga. ¿Bailes en el fraque? Eso. Hace esto, ¿eh? Eso. Acá. Lea. Si quieres, te haces para acá. Así, acá. Eso. A ver, déjelo acá. Eso. Acá. Aquí, a ese lado. Aquí. Eso. Eso, Juli, bailar. No, baila ahí. Baila ahí. Eso. Y así baila. ¿Y usted cómo es? No se puede, mi amor. Venga, Juli, ve allá a la cámara. A bailar. Eso. Vuelta, vuelta, Juli. ¡Qué estilo! No. Juli. Lígale ahí a la cámara. Lígale ahí. Lígale ahí. Lígale ahí. No. No. Eh. Papá. Eh. 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 Ahora, eh. 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 Y acá... ¿Cómo es? ¡Eh! 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 ¡En lo bueno de estilo! ¡Gracias!